En Cristo encontré la salvación de mi alma, por eso a Él le alabo con todo el corazón. Cuando estaba tirado, arrastrado en los vicios, sufriendo agonías, de ahí me levantó. Le cantaré a Jesús Rey de Gloria, donde quiera que vaya esta hermosa canción. Yo gritaré por todo el mundo entero, que Cristo es el que salva, sin Él no hay salvación. Ahora que comprendo que Cristo es el que salva, a Él le doy la honra, la gloria y el honor. Por eso hoy le canto con mucha alegría, y en agradecimiento le sirvo con amor. Le cantaré a Jesús Rey de Gloria, donde quiera que vaya esta hermosa canción. Yo gritaré por todo el mundo entero, que Cristo es el que salva, sin Él no hay salvación. En Cristo encontré la salvación de mi alma, por eso a Él le alabo con todo el corazón. Cuando estaba tirado, arrastrado en los vicios, sufriendo agonías, de ahí me levantó. Le cantaré a Jesús Rey de Gloria, donde quiera que vaya esta hermosa canción. Yo gritaré por todo el mundo entero, que Cristo es el que salva, sin Él no hay salvación.